Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Con reyes. Luis Medina Ruiz, ministro de Salud Pública, detectaron un tercer caso probable de chikungunia. Guillermo Oliveira, secretario de Arbolado Municipal, una rama de un árbol cayó y dañó dos vehículos. Gabriela Coronel, presidente de la Cámara de Comercio, comunicaron los horarios para las fiestas de fin de año. Agrupaciones sociales, descontento con el Gobierno Nacional, llamaron una protesta mañana en Plaza Independencia. Venta de pirotecnia, controles en todas las ciudades. Defensa Civil realizará la supervisión junto a la policía. Alberto Lea, legislador provincial partido justicialista, prorrogarán la ley de emergencia en energía. José Selem, legislador provincial Unión Cívica Radical, convocan a la legislatura al secretario de Energía. Tulio Caponio, presidente de la Comisión de Obras Públicas, extenderán el uso de los colectivos del transporte público. Navidad Solidaria, otra obra de FAI. Venden las tarjetas navideñas de FAI en Galería La Gaceta. El Ministerio de Salud confirmó la detección de un tercer posible caso de chikungunya en Tucumán. Bueno, en esta vigilancia epidemiológica que estamos haciendo de forma intensa, un paciente consultó con un cuadro febril, un paciente tucumano que es del sur de la provincia, que trabaja viajando en camiones, yendo a Buenos Aires, estuvo por Salta y estuvo por Bolivia, precisamente en Yacuiba. El caso de chikungunya consultó con fiebre, dolor de cuerpo, todos los síntomas típicos de dengue o de chikungunya, se descartó dengue y se encontraron anticuerpos de chikungunya positivos. Por lo tanto, es el tercer caso probable de chikungunya importado que detectamos en menos de 10 días. La confirmación sería si lo encontramos al antígeno, o sea, el virus en sí. Desde el punto de vista técnico, médico, hablamos de caso probable cuando encontramos anticuerpos. No tenemos caso confirmado de circulación comunitaria, tendríamos más casos. Estos tres casos son pacientes que han tenido relación de viaje y han sido positivos. Con esta lluvia y el calor, no tenemos que tener criadero de mosquitos alrededor de nuestra casa, en nuestra casa y alrededor de nuestra casa. Y por supuesto, aquella persona que tiene fiebre, dolor de cuerpo, colocarse repelente y consultar a una de nuestras guardias. Cerca de las 9 de la mañana, una de las grandes ramas del icónico árbol que se encuentra frente a la entrada del cementerio del oeste, cayó sobre la calle, dañando dos vehículos. Por suerte, no hubo heridos. Estamos ahora en la calle Asunción al 100 de San Miguel de Tucumán. Estábamos trabajando acá a la vuelta, al lado del parque Avellaneda, con la caída de una rama de una tipa blanca y escuchamos un estruendo. No sabíamos qué era, hasta que un vecino nos contó que se acababa de caer la rama a las 8.50 de este fico que tenemos acá. Este fico fue destacado como árbol notable en el año 2006 o 2007, junto con la Sociedad Amigo del Árbol en la Municipalidad. Y bueno, estamos viendo que ya está teniendo sus problemitas, el árbol. Recordemos que el árbol es un ser vivo, nace, crece, se reproduce, se muere y ya está dando los síntomas de que está llegando a su fin. Y bueno, nos sorprendió esta caída de estas grandes ramas que terminó afectando a un vehículo que estaba estacionado acá y a otro no tanto, pero uno sí lo afectó severamente. Lo que estamos por hacer ahora, que tenemos la grúa que nos está acompañando, es la extracción de otras partes del árbol, otras ramas que están secas, y bueno, para prevenir que no se vuelva a repetir esto. ¿Habrá necesidad de deshacerse de este árbol acá en la zona? No, 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 porque todavía tiene algo de vida, o sea, la idea no es sacarlo al árbol, también sería muy complejo eliminarlo totalmente. La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán comunicó los horarios en los que estarán abiertos los locales comerciales durante las festividades de fin de año. Navidad, vamos a trabajar, que estamos muy próximos esta semana, el viernes 22 y el sábado 23, horarios extendidos de 9.30 a 21.30. ¿Por qué? Porque es un horario que nosotros habituamos, sobre todo la mayoría de las peatonales y lo que sería la 25 de mayo, son horarios de verano. Entonces, de 9.30 a 21.30, viernes 22 y el sábado 23. El 24 vamos a abrir a las 9 de la mañana y vamos a cerrar horario corrido hasta las 15 horas, el 24. La semana entrante, que es la semana de fin de año, vamos a ver la situación de poder ver cómo nos van las ventas con esta particularidad de un cierre complejo en una situación económica que estamos viviendo todos, del 29, que es viernes y el sábado 30, hacer también la misma modalidad en horario extensivo hasta las 21.30 y vamos a ver si el domingo 31 se abre o no. Depende mucho también de lo que vamos a ver esta jornada, lo que es en ventas. Varias agrupaciones sociales convocaron una protesta mañana en Plaza Independencia en contra del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Que no nos permitan movilizar y todo eso, nosotros lo consideramos que está por fuera de los parámetros de la democracia que queremos, entonces salimos en contra de ese ajuste, en contra de ese protocolo y pidiendo respuestas también a la crisis social que ya se está avecinando. Concentramos en Plaza Urquiza a las 18, otros sectores movilizan del parque, pero va a ser un acto único acá, calculamos que 18.30, 19. Nosotros no tenemos, como siempre, ninguna intención de hacer ningún tipo de conflicto. Es una coordinadora de muchas organizaciones, convoca a nivel nacional el prendaño del sindicalismo como activo, el espacio Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Aquí en Tucumán están las coordinadoras del FOL, el Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda, Política Obrera, el Partido Obrero, el PTS, el Frente Popular, Darío Santillán, el Frente Popular Corriente Nacional, convoca a Adium, convocan agrupaciones sindicales, docentes, municipales. Entonces, invitamos también a los municipales despedidos a que se sumen y a toda la población. La Policía de Tucumán colaborará con los controles que realizarán defensa civil en locales de venta de pirotecnia. A través de lo que es defensa civil, la preocupación del gobierno está dada en que se garantice la tranquilidad de los lugares donde se va a expender artefactos de pirotecnia. Se ha llamado a todas las municipalidades para que participen de lo que es la ley de venta de pirotecnia. La policía solo acompaña controles necesarios dentro de los locales habilitados. ¿Por qué el control de la pirotecnia y por qué también el control del ruido afecta no solamente a personas, a personas que tienen ciertas vulnerabilidades o discapacidades, como también a las mascotas? El uso de la pirotecnia, la reglamentación, el nivel de pirotecnia o las clases de pirotecnia que se pueden usar está establecida a través del reparto. No pueden estar habilitados en lugares de concurrencia masiva, llámese escuelas, hospitales, shopping, en la planta baja de edificios, cerca de estaciones de servicios o lugares donde se comercialice materiales inflamables. La policía de Tucumán en su totalidad va a colaborar con estas inspecciones. Con la tarjeta de la caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la caja siempre ahorrás. Con el préstamo su crédito de hasta 500.000 pesos, la Navidad llega con un ¡Ho, ho, ho! Llévate hasta medio millón desde 12 cuotas y la última va de regalo. Acercate a nuestras sucursales o entrá ahora a tarjetasucrédito.com.ar, pedí tu préstamo y reí ¡Ho, ho, ho! Sujeto a aprobación crediticia. Bases y condiciones en tarjetasucrédito.com.ar Todo pasa y el retorno de esta noche queda en casa. Esta noche mi memoria se lo guarda. Esta noche y esta esquina son ahora el universo. Esta noche todos juntos, que momento tan perfecto. ¡Eje! ¡Salud! Llegó Banco Chat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bolestad ahora. Olvídate, te contestan en un toque, a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora con Macro dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande, pensá en macro. Pensá en macro.com.ar Hemos recuperado después de mucho tiempo esta hermosa hostería que no hay duda que le viene a poner la infraestructura necesaria a estos lugares bellos. Vamos a incentivar, vamos a motivar para que Xcaba también sea uno de los lugares más visitados de la provincia de Tucumán. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. ¡Oh, oh! En Paco García. Esta Navidad está en movimiento. Zapatillas, pelotas, remeras, shorts, mallas, monopatines y mucho más. Aprovechá los supercréditos 4x3. Comprás en 4 cuotas y pagás solo 3. También podés comprar online en pacogarcia.com.ar Paco García, la marca del deporte. Llegó Banco Chat. Loco, queda poco. Necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí, ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora con Macro dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar En CAAC Deportes estamos listos para estas fiestas. Tenemos calidad y variedad de las mejores marcas en indumentaria y calzado, deportivo y casual. Crocs, hojotas, botines, pelotas, patines, bolsos, mochilas, todo lo que buscas en un solo lugar. Aprovechá las distintas ofertas y los mejores precios de esta temporada. Te esperamos para elegir tu regalo y el de tus seres queridos al mejor precio en Avenida Colón 333, Avenida Mitre 882 y Avenida Coquilla 1460. Canale al verano con Movilar. Tenemos los mejores precios en ventiladores y podés pagarlo en cuotas con tarjetas de crédito o crédito personal. Ya sabés, las mejores ofertas están en Movilar. Alberto Lea, presidente de la Comisión de Energía, confirmó que este jueves se volverá a tratar en la legislatura tucumana la emergencia en energía. Primero es la prórroga de la ley 8.343, que había dos proyectos, el mismo uno presentado por legisladores compañeros y otro que había enviado del Ejecutivo. Se unificaron esos dos proyectos y bueno, se dio dictamen favorable de eso, de esa comisión, así que eso se eleva para hacer la prórroga correspondiente de la ley de emergencia. Se sigue facultando al Ejecutivo a que pueda poder hacer algún tipo de inversiones que corresponden más que nada por los momentos que estamos pasando, se lo faculta a nuestro gobernador a que pueda entrar en ese lugar y poder tomar algún tipo de cuestiones que tenga que ver para hacer las ampliaciones o las adaptaciones correspondientes que la misma ley lo habilita. También se puso a consideración un proyecto de ley que estaba puesto sobre el tema de cómo hacer ahorro de la energía. Se ha debatido ese tema y se ha resuelto dejarlo en suspenso. Legisladores de la oposición están solicitando la presencia del secretario de Energía para que explique ante la Cámara por qué razón Tucumán está en esta crisis energética. La verdad que el tema de los cortes de luz es algo que nos tiene preocupados a todos los tucumanos y se viene reiterando cada vez con más asiduidad, ¿no es cierto? Lamentablemente para todos no creo que sea una solución sencilla. Aquí hay muchos años de desinversión, la situación está muy complicada, muy complicada, cada vez que hay un pico de consumo tenemos un corte de energía. Siempre se deliga la responsabilidad de que el fin de semana transener, que el otro fin de semana tranoa, pero lo que quedamos cautivos, lo que quedamos metidos en este lío somos los tucumanos que producimos daño terrible a la industria, a los trabajadores, a la parte del comercio. En el área de salud ni hablar, ¿no es cierto? Se le tendría que dar acá una solución a los que son electrodependientes para que nos sufran los vaivenes de los cortes de luz que... O si no, hace un corte de luz programado. Volver a la época de hace 20 años programado un corte de luz. Nos sinceremos. ¿Hay o no hay energía eléctrica para todo? Si no hay, bueno, veremos cómo nos sinceramos y diagramamos los cortes que la gente se prepara, pero seamos sinceros. La legislatura tucumana autorizará el uso, un año más, de los micros que hoy poseen los empresarios del transporte de automotor de pasajeros. Una prórroga para el transporte público de prorrogar por un año más la renovación de las unidades de los mismos. Realmente este es un proyecto de mucha importancia porque todos sabemos la situación que están pasando los empresarios del transporte público en Tucumán. Los costos realmente hoy del transporte son muy altos y hasta que no tengamos a ciencia cierta desde la nación saber qué es lo que va a pasar con la parte de los subsidios y de qué forma se van a distribuir los subsidios a nivel nacional, creo que tenemos que seguir estando a la par de los transportistas para que Tucumán tenga un transporte público adecuado. Todo Tucumán sabe que el 85% de los subsidios se los llevan los porteños, el AMBA. Cuando tengamos un país más federal, un país con una distribución de los recursos de una forma distinta, como nos merecemos la gente del interior, creo que va a cambiar esta situación. Se prorroga por un año más, creo que con las prórrogas anteriores, creo que llegamos a los 14 o 15 años de antigüedad del transporte. En el acceso a la Galería La Gaceta por Mendoza se venden las tradicionales tarjetas de FAE para ser solidarios también en esta Navidad. Nosotros, como todos los años, estamos vendiendo las tarjetas de Navidad, que los mismos chicos las pintan y nosotros las imprimimos. Esto es una ayuda para nosotros, sobre todo para esta fundación de albergues infantiles, que queda en la calle Buenos Aires, 855. En esta época, sobre todo de Navidad, es un detalle, una tarjeta, que ya no muchas personas lo hacen, pero siempre hay quienes la buscan a la tarjeta. ¿Qué motivos tienen las tarjetas? Bueno, las tarjetas tienen motivos de velas, motivos de pesebre, de arbolitos, de campana, todo lo que los chicos han podido pintar. ¿Y qué precios tienen, para que la gente se... Bueno, las tarjetas están vendiendo una por 500 pesos, tres por 1.200 y 50 por 350 cada una, o 100 por 350 cada una. Después de una reunión en casa de gobierno, las autoridades locales y la mesa de pesca anunciaron que se levantó la vela de pesca en el dique La Angostura. Y hemos trabajado y conversado sobre los proyectos que ellos tienen para cuidar la flora y la fauna de la provincia. En la fauna, me refiero en esta oportunidad a la fauna hitícola, donde hay diques que ya han sido habilitados para la pesca, como el cadillal, como escava, pero faltaba el dique La Angostura, donde hay emprendimientos importantes relacionados con el turismo deportivo, y por eso le queremos anunciar que en el día de jueves se firma ya el levantamiento de la vela para el dique La Angostura. El viernes ya pueden pescar aquellos que estén habilitados y tengan el deseo de hacerlo. Nosotros como Estado y como Dirección de Flora y Fauna, tenemos que proteger todo lo que es la fauna hitícola, tratar de que estas velas se cumplan y que el desove sea lo más importante, porque si no, no vamos a poder tener población de peces para que sigan pescando los pescadores. ¡Gracias! El Complejo Fútbol. Las mejores canchas para desplegar tu magia. Fútbol 5, 8 y 11. Con instalaciones y campos de juego como tu equipo se merece. Mandanos un mensaje al 381-2087-140 y vení a vivir el fútbol y disfrutar con amigos. ¿Qué estás esperando? El Complejo Fútbol. Santa Fe, 3450. ¿Cómo Santa? ¿No te enteraste? Un 0 kilómetro y 52 millones. Esta Navidad con Tuqui 10, Papá Noel viene sobre ruedas. Participá de este sorteo especial de Navidad y ganate un increíble Toyota Etios. 0 kilómetros con todos los lujos y caja automática. Además de ganar el 0 kilómetro, tenés la chance inigualable de ganar el pozo. La provincia de Tucumán no solo se ha venido preparando a esas bellezas naturales, le hemos agregado la infraestructura necesaria. Reforzamos todos esos lugares turísticos con más seguridad, más salud, para darle un mayor confort a quienes nos visitan en esa época. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Loco, queda poco. Necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí, ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar Todo pasa y el recuerdo de esta noche queda en casa. Esta noche, mi memoria se lo guarda. Esta noche y esta esquina son ahora el universo. Esta noche, todos juntos, qué momento tan perfecto. ¡Salud! Con el préstamo su crédito de hasta 500.000 pesos, la Navidad llega con un ¡Ho! 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 Llévate hasta medio millón desde 12 cuotas y la última va de regalo. Acercate a nuestras sucursales o entrá ahora a tarjetasucrédito.com.ar, pedí tu préstamo y reí. ¡Ho! 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 Sujeto a aprobación crediticia. Bases y condiciones en tarjetasucrédito.com.ar Sigu banco chat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bol esta hora. Olvídate. Te contestan en un toque, a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés banco chat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar ¡Ganale al verano con Movilar! Tenemos los mejores precios en acondicionadores de aire y podés pagarlo hasta en 12 cuotas con tu tarjeta naranja, su crédito o titanio. Ya sabés, las mejores ofertas están en Movilar. Y aquí en el Club Talleres de Tafivejo se está llevando a cabo el cierre de año con el torneo Copa Challenger de la Academia Escuela Center que lidera el profe Carlos Centeno. Con gran entusiasmo, los niños, las familias, están cerrando ya una temporada intensa de trabajo con el taekwondo. Bueno, el balance positivo en Copa Channel con 378 inscritos para ser exactos. Todas las edades hemos tenido competidores desde los 4 años, 5 años en adelante. Categorías juveniles, adultos y bueno, las frutillas del postre que son los equipos. Bueno, cerrando el año, como vos dijiste, es un torneo donde todos apuestan a estar, a representar a sus escuelas, así que el nivel es altísimo, muy buen nivel, excelente nivel, muy conforme. Bueno, Carlos, ¿cuántos años ya con la Escuela Center? Y bueno, ya llevamos próximamente 45 años, dentro de poco vamos a cumplir en junio 50 años de la práctica del taekwondo junto a mi gran máster de Adolfo Villanueva. Yo pienso que el taekwondo es lo mejor que nos pasó en la vida, por eso se nos brinda de la mejor manera a todos. Y con este evento que se está haciendo, ya llevamos la finalización del año que comenzamos en la maicha, con una convivencia de 2, 2, 3 días. Felizmente a torneos internos, con clase de máster, todo lo que es diferente al taekwondo en su parte marcial también, que es importante para formarlo para una competencia. Bueno, Carlitos, veo la juventud, los niños, los escuderos que están en la traje, tienen sus años también acompañándote, ¿no? Sí, Carlitos y Vieguito. Vieguito, claro. Vieguito, son sabones. El doctor Massaro. Están combinados muy bien, ¿no? En el deporte. Sí, totalmente. Ellos son fieles, fieles a nosotros, ¿eh? Donde nosotros, siempre dije que no hay discapacidad, sino hay capacidades especiales, porque todos tenemos alguna discapacidad. Entonces yo pienso que es fundamental que ellos se sientan íntegro dentro de este... Ya están del otro lado, ¿no? Ya están, ya están sabones. Ya los veo que compitimos. Segundo Dan, Vieguito y Carlitos, cuarto Dan, que próximo a quinto Dan. Así que, bueno, es lo que forma el teconto. El mejor jugador del año para la Unión, Tiago Esbroco. Bueno, Tiago, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Lo esperabas? No, la verdad, me sorprendió. No, no, no sabía nada, sí. Y ahora, Tiago, final de año. Mirá todo lo que viviste, hiciste un reconto, lo pensaste. Campeón del interior, regional, estando ahí con los Pumas Seven. Sí, la verdad que un año hermoso, largo sobre todo, muy largo. Pero bueno, llevadero y por todas esas cosas y el grupo en realidad que se arma y las oportunidades que se te van dando, te da ganas de seguir. Así que, no, contento y bueno. ¿Cómo sigue lo tuyo, digamos? ¿Tenés un hermano jugando en Italia? ¿Tus pasos van por ahí también? ¿O tenés otros objetivos con el deporte? Por el momento, no, por el momento no tengo pensado irme. Todo puede pasar, obvio. Pero nada, por el momento seguir entrenándome. Ahora, bueno, con la post temporada, que ya comenzamos también con el club, a seguir metiéndole y bueno, y ver qué oportunidades hay. ¿Qué es lo próximo que esperas? ¿El objetivo, Tiago? ¿Ya ha logrado ser el mejor jugador del año? ¿Título con UNI? Y nada, seguir por este camino, que es clave. La verdad que el entrenamiento da su fruto. Así que, nada, eso. Seguir mejorando yo, personalmente. El grupo, la verdad, este año estuvo hermoso también, muy lindo. Y eso hace a esto, ¿no? Porque solo no se puede. Y vamos a ver un gran fin de semana que tuvo Monteros Volley en el Tour número 3, que organizó precisamente en la ciudad de Monteros, la institución del sur de la provincia, donde todos los equipos que están disputando la Liga Argentina acudieron a la competencia. Tres partidos, tres victorias para Monteros Volley, sobre todo este triunfo, el que cerró el Tour. Y un gran partido, un gran triunfo sobre River por tres sets a dos, con parciales de 25-23, 20-25, 25-27, 30-28. Logró llegar al tiebreak Monteros Volley ganando de manera muy ajustada. Y ya finalmente en el quinto set, en el tiebreak, ganó el equipo de Leo Patti 15-10 para quedarse con un gran fin de semana, donde derrotó a San Lorenzo de Almagro, a obra de San Juan, y como estamos viendo, a River. Por su parte, Tucumán de Gimnasia tuvo tres partidos, tres derrotas, pero muy combativo. El equipo de Marcelo Díaz, con ajustado set, cayó Tucumán de Gimnasia, para lo que será seguramente el cierre de la temporada. Pero no así para Montero, que acá festeja y ya está en Formosa para jugar mañana la semifinal de la Copa Club. Y el premio ATVC estará... CCC Noticias, compañeros, y está cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.